Después de un minuto aguantando la respiración, la respiración, gira sobre un punto fijo, vuelve a mirar el celular, nada, desde la ventana informacional vacía se expande frente a él como un abismo, nadie, nada, cuando apagaron el televisor se abrió dentro del aparato el tiempo, un hueco primordial desde el día, como aquella vez que esgrimió el control remoto, solo en su cuarto y la programación televisiva se desplegó brillante, su mente, es posible que sea así, que el tiempo se haga natal, la falta de interconexión entonces empuje ese abismo en el estómago, por hambre, sobre el lago tenue lo que resta de su esperanza, y se siente como un chispear de su propia imagen, su dedo aún golpetea la pantalla, en su mente entonces logra construir mensajes y respuestas, aún disparando corriente eléctrica, el único procesador, sobre el cristal se desliza enervado, sin fricción, un bailar, su dedo al borde del precipicio, atento, ahí estoy yo inmóvil, observándolo, enfrentando a su alrededor, finalmente desiste, levanta la mirada resentido, nuestro parpadeo se pierde, la conexión con su dedo nervioso no parece componer sino un telegrama, aquí la nada. Gracias.